Hola, hola amigos, mi nombre es José Luis Flores, soy escritor, trabajo en mitos y leyendas al menos hace 20 años ya, o casi 20 años. Hago novelas para jóvenes y también para adultos y he dedicado estos últimos años de mi vida, ¿cierto?, profundamente a la investigación y a la escritura. Mira, es una cosa bien loca porque cuando uno es chico siempre tiene el hobby imposible, ¿no? Yo cuando voy a los colegios pregunto qué quieren ser cuando grandes, muchos niños quieren ser futbolistas, hay niños que quieren ser astronautas, ¿cierto? Una vez en tu pagasta pregunté qué quieren ser cuando grandes y un niño me dijo, yo quiero ser tomate, y es verdad, me dijo que quería ser tomate y está bien, no me meto en las aspiraciones de nadie, pero yo la verdad que siempre supe que iba a ser escritor, no sabía bien qué significaba eso, pero me gustaba narrar y a los 9 años empecé a escribir, hice mi primer libro como a los 9 años. Entonces, fue más bien como estos destinos buscados que, no sé, tuve la suerte de tener una vocación, ¿no? Sin embargo, fueron pasando los años, ¿cierto? Tuve hobbies que me ayudaron a ordenar mi cabezota, tuve juegos de rol, ¿cierto? En su momento leía muchos cómics, leía mucho, leía mucho de todo. De hecho, yo me di cuenta que quería ser escritor leyendo a Julio Verne, me devoraba las novelas muy rápido, en general, y en un momento dije, ya, voy a ser serio, yo no voy a jugar más juegos de fantasía, me puse a escribir seriamente, ¿no? Y seguí un libro de poesía, gané un concurso, pero justo al mismo tiempo, me invitaron a trabajar en mitos y leyendas, y entonces como quería dejar de ser ñoño, y fui más ñoño finalmente, ¿no? Mi vida en mitos tiene dos partes, ¿no? El año 2002 se me hace la invitación de entrar a mitos y leyendas como investigador, escritor y editor de contenido, básicamente, ¿no? La invitación era bien extraña, porque necesitaban una persona que supiera historia, yo hacía clases de historia en derecho, ¿no? Historia del derecho, hacía ayudantía, mientras estudiaba. Necesitaban también alguien que supiera poesía, y bueno, yo tenía un libro de poesía, y que fuera ñoño. Y que fuera ñoño de juegos, o sea, que también le gustase lo fantástico, ¿no? Y fue como un trabajo diseñado, que estoy para mí como de ensueño, ¿no? Y así entregar a Salo, y por mucho tiempo, junto con Mauricio Herrera, que era el editor gráfico, y después Kienzo, que también fue editor gráfico, ¿cierto? Fuimos trabajando, moldeando las ediciones de Salo. Después que yo en el 2008 salgo de Salo, me voy de Salo, y inventé juegos en otros lados, sistemas de juegos también, me metí en creación de juegos, trabajé en otras cosas, trabajé como guionista, y después cuando vuelvo a mitos y leyendas, ya vuelvo en club, y ahora soy como más bien escritor permanente de mitos y leyendas de humankind, y también me encargo de ir buscándole la patita educativa, ¿no? Educacional también al juego. Primero que nada, se tiene que enfrentar a sí mismo, ¿no? Saber que, yo siempre le digo esto a mis estudiantes, ¿no? Digo, en escritura no hay ningún lugar donde llegar. Si tú crees que vas a llegar a un lugar donde te reconoce todo el mundo, que vas a ser famoso, eso no existe, no existe en ningún lado y menos en Chile, ¿no? La meta es la obra. Cada libro que creas, no importa si es requito como este, o más gordito como este otro, todo tiene que estar en su lugar, tiene que ser hecho con dedicación total, y ese es el desafío más grande, quitarse esa idea de que hay un lugar donde llegar. Después de eso, lo único que tienes que hacer es escribir. Escribir, escribir, para aprender a escribir hay que escribir. Suena estúpido, yo sé, o suena fácil, pero es como aprender a hacer un ejercicio, ¿no? O practicar artes marciales. Tú no vas a aprender Kung Fu mirándolo en un video. Tú tienes que practicar, tienes que vencerte a ti mismo a cada rato, y vas aprendiendo cosas nuevas. Ese es el reto más interesante si es que tú quieras ser un escritor profesional, no una persona que escriba un libro y ya, ¿no? Mi primer libro se llamaba Viciados de Inés, no está en ningún lado, es un libro de poesía. Después de eso saqué los dos tomos de Alicia de la Niña Vampiro con Sergio Cantadilla, que lo ilustró, que es uno de los ilustradores principales de Humankind, ¿no? Y esos libros nos llevaron a crear Humankind. Eso es lo divertido. Humankind tiene una abuela que se llama Alicia de la Niña Vampiro. Después de Salo, yo saqué esta novela, que se llama El Mago del Desierto, que la escribí en la India. El Mago del Desierto, la delirante compañía de los sueños, y soy una biblioteca que es para primeros lectores, que es un libro que se lee en primero básico, segundo básico, son libros que puedes encontrar en cualquier librería y que están en los planes del lector, ¿no? Y gracias a esos libros, que escribí, como digo, después de Salo, y aunque tienen cierta mitología y tienen fantasía también, gracias a esos libros entre el mundo escolar. He recorrido casi todo Chile gracias a estos tres libros. ¿Qué más? ¿Qué otros libritos tengo? Bueno, como estos libros son como, como decían, sistemas colabricos, con teleflores, inventé otra criatura para poder escribir mis libros, lo que yo llamo mis libros malvados, ¿no? Estas son las bestias, que es un libro para adultos, La Máquina de Hacer Ángeles, también son, ambos son libros para adultos, y por ahí tengo más, pero nunca tengo todos mis libros a mano. La gente viene a la casa y se lo lleva. También tengo Caliope, que tiene dos tomos hasta ahora, que he leído muy bien en España, debo decir. Estoy contento con eso. La Isla del Cazador, que este es de Random House, que también es para jóvenes. Y, bueno, como te decía, como tú bien decías, nos lleva a eso a Dominio y Ceniza. Estos dos libros salieron este año. Uno de J.L. y uno de José Luis Flores. Bueno, Dominio, como te decía, es del libro de Mitos y Leyendo, ¿cierto? Un libro que debió haber salido el año pasado, pero como tuve un infarto. No, no tenía idea que había salido el infarto. Ah, sí, el año pasado casi Mitos se quedó sin editor por un rato. Estaba haciendo Ángeles y Demonios y estábamos con mucha tensión el año pasado con la pandemia y todas esas cosas y me dio un infarto y estuve un mes fuera de combate y estaba escribiendo este librito. Entonces, por eso salió este año y no el año pasado. Yo quería que saliera el año pasado para que fueran como 20 años de Mitos, ¿no? Pero 21 años también está cool. Es que la palabra costar la palabra costar es bien extraña, ¿no? Porque todos los libros tuvieron su propio afán, su propia locura. Las bestias fue un libro muy doloroso de escribir. Este libro fue muy doloroso de escribir porque es un libro muy fuerte y muy personal también, ¿no? Fue bien difícil de escribir. Es un libro bien violento. Pero Dominio también tuvo su dificultad. ¿Por qué? Porque es una, si bien es una novela de fantasía, ¿cierto? Y con que ocupa personas que conocemos bien que han salido en mitad de leyenda a través de los años, no solamente de estas últimas ediciones, ¿no? Aparecen varias cosas que también son de primera y segunda era. La gran dificultad fue imaginarse y habitar esa Florencia del siglo XV, ¿no? Hacer que esa Florencia viviera, ¿no? No solamente tuvo que investigar las grandes vidas, a mí me gusta investigar las vidas pequeñas, la gente normal. ¿Cómo vivía la gente del mercado en Florencia, ¿no? ¿Cómo la relación con los duques, por ejemplo, ¿no? Con Lorenzo de Medici. No era un líder lejano, sino la gente podía pasar por ahí y darle ¡Lorenzo! Y le podía en verdad que el tipo tenía que escuchar lo que le gritaba a la gente. Ese tipo de cosas, estudiarla y vivirla y ponérmela como una ropa antes de poderme escribir fue lo más difícil. Bueno, me han pasado cosas buenas y malas como a todos. Me han pasado que he tenido problemas de 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 derechos que no me han pagado derechos a veces. Eso sí me ha pasado con un par de libros puntuales que desde el 2014 que no vemos un solo pago del derecho. Eso pasa. ¿Qué más? Por ejemplo, me ha pasado que con Calliope una editorial que me publicaba mucho antes me dijo oye, yo quiero publicarte ese libro pero por favor haz que el personaje sea hombre. Y dije, ¿por qué? Tengo tantos personajes hombres, ¿no? Tengo un montón de personajes masculinos. ¿Por qué quieres que este sea masculino también? Es que lo que pasa es que el libro está muy bueno pero los niños no leen personajes que son femeninos en cambio las niñas pueden leer femenino y masculino y bueno agarré mi libro y me lo llevó a la editorial también he perdido textos por supuesto como todo el mundo también me han plagiado he tenido que pelear por derechos pero en general no tengo tan mala experiencia en verdad son todas buenas en el fondo incluso las malas te ayudan a crecer pero soy soy más cuidadoso en algunas cosas que me equivocaba antes todavía pasan errores por ejemplo en ceniza hay una página que tiene un error y sale no sé sale una cosa de corrección de estilo pero son cosas que pasan ¿no? y en verdad hay que hay que tener como es una mezcla entre el cuero duro pero también alma ligera ¿no? como que hay que reírse de las cosas que pasan uff han habido super buenos cuando visito los colegios y los niños me hacen preguntas por ejemplo el viernes estuve con un primero básico de Rancagua vía online y me preguntaban cosas como ¿en qué te inspiraste? y esas preguntas son super bonitas de contestar y esos son momentos muy gratificantes pero una vez me me pasó que una señora me agarró en una reunión estaba en una reunión de un juego que se llamaba Munk que era un juego para aprender inglés en el cual trabajé como tres años que fue muy bonita experiencia y una señora en una reunión me toma de la de un brazo me dice ¿usted es José Luis Florex? ¿sí? ¿usted escribió La Maquina de Ser Ángeles? ¿sí? le dije muchas gracias tengo un hijo que dice que ese libro le salvó la vida wow son cosas que uno no se quiere creer y además ha sido un libro de tal lado B podría pensar en los libros más mainstream los que están en todas las librerías y este es un libro bien underground y le hacía sentido le hizo sentido al cabrón y le en fin fue algo sobre no sé no vi ningún libro Juventud en Éxtasis Subvalorado Patas de Perro de Drogueta uff muchos cientos en verdad amo los libros te juro yo no estoy haciendo apología a la lectura amo los libros en verdad en verdad no sabría escoger uno solo miro para el lado porque estoy mirando mi biblioteca pero en verdad muchos libros que toda la obra de 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 Faulkner Juan Rulfo en fin y en fantasía Neil Gaiman Terry Pratchett hay tanto 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 que leer en tan poco tiempo bueno ningún libro me aburre mucho digamos el llano en llamas de Rolfo ya que estamos medio western hoy día uff de la tierra a la luna de Julio Verne y narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe vaya varios libros me sorprendieron me me rompieron un poco a los paradigmas en el camino de Jack Kervat cuando tenía 19 años Lolita cuando tenía 25 la poesía de Alejandro Pizernick también por esa edad en fin hay varios libro placer culpable uff no ningún libro me produce placer culpable porque no me avergüenza ninguno pero de repente mis amigos más intelectuales me retan por no sé por leer de repente las novelas del Doctor Who ¿cierto? o leer a Terry Pratchett con su mundo disco que me encanta pero yo nunca las pesco yo leo lo que quiero uff a ver hay muchos por ejemplo haber terminado de leer completo La guerra y la paz ¿no? Tolstoy es priva hay varios más Gato Pardo el Gato Pardo tampoco lo he leído de leer lo he leído no hay no hay no hay una sola escena me he dado cuenta que hay como como tres o cuatro escenas chicas ¿no? hay un espacio reservado lo que mismos se llaman como escritores de verdad escritores de verdad ¿cierto? que son que son los que escriben narrativa de ficción normal ¿cierto? y con ellos he pololeado un poco con mi nombre completo ¿no? la máquina basilisco y las bestias son como pololean ese mundo hay una escena también de gente nueva y muy interesante de la ciencia ficción y la fantasía con ellos también pololeo por otro lado ¿no? con con novelas como como con el mismo dominio pero no del todo no entiendo no encajar del todo ahí porque a mí me interesa la literatura en general más que la rareza de lo que está escribiendo ¿no? igual de todas formas cada vez hay mejores escritores también en ese género y es muy bueno que así sea después te viene en el mundo de los poetas con que yo lo miro de lejos aunque empecé escribiendo poesía ¿no? pero es un mundo agreste y bien competitivo en fin hay todos estos diversos mundillos ¿no? y después tienen los mundillos locales el escritor de Linares que no le habla al escritor de Conce ¿cierto? no sé he visitado acá me encuentro con hola soy el presidente de la federación de escritores de no sé Santa Bongo Bongo ¿no? y ¿cuántos son? dos mi hijo y yo ok y así es que los escritores somos muy solitarios la labor de escribir es bien solitaria entonces tampoco somos seres especialmente sociables para juntarnos ¿no? y cuando nos juntamos peleamos harto aunque tengo buenos amigos escritores afortunadamente y como te digo también están en estas asociaciones nuevas de escritores jóvenes y también está bien también está bien yo creo que con las nuevas redes las redes sociales y todo y todo eso es más fácil tener estos amigos digitales ¿no? que no los no tienes que conocerlos de verdad no tienes que ir a su casa basta con que te te dé un me gusta pero hay diversos mundillos literarios eso es lo que quiero decir bueno no sé si los que nos ven son jugadores de mitos y leyendas o son escritores o son quieren ser escritores pero pero si si son jugadores de mitos que se tomen la mitología en serio y si quieren ser escritores y más encima juegan mitos y leyendas más todavía porque los mitos los mitos constituyen crean realidad los mitos son lazos entre las personas más fuertes que las leyes ¿no? los mitos nos dan los rituales que tenemos diariamente ¿no? aprender a ver de dónde vienen y no es muy necesario ver de dónde vienen para no caer en la trampa ¿no? para no creer que son verdades infinitas hay que disfrutar nuestras narraciones pero también hay que ser libre de ellas ¿no? y los que quieran escribir sobre todo escriban libremente sin ninguna atadura arrójense nomás y después se preocupan de qué género es la identidad de la novela o de la de tu poesía eso viene mucho después y es problema de los editores no tuyo tú tírate para adelante da la pelea nadie va a escribir por ti ¿no? Gracias por ver el video.